El 14 de febrero es la fecha más esperada para los enamorados, pues con el día de San Valentín expresan sus sentimientos hacia la persona amada. No obstante, en esta fecha no solo se celebra el amor romántico, ya que muchas famosas aprovechan para publicar fotografías subidas de tono, que deleitan la pupila de todos sus fans. Tal es el caso de Demi Rose y Marian Franco, quienes encendieron Instagram con sus fotografías en diminutos atuendos rojos. La guapa modelo Demi Rose sigue causando furor en las redes sociales con sus candentes imágenes en las que enseña sus atributos y arranca suspiros de sus millones de seguidores. A su corta edad, Demi Rose se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiables, además de que sus fans no le fallan y constantemente están elogiando su belleza en Instagram. En este día de San Valentín, Demi Rose no hizo excepción y regaló dos fotografías que infartaron a sus seguidores. Con un revelador atuendo rojo brillante, la modelo posó de espaldas y de frente a la cámara. En la primera imagen, Demi Rose realzó sus piernas y dejó ver gran parte de su espalda debido al corset que utilizó. La modelo sostuvo una rosa con sus dos manos por debajo de sus glúteos, además de que llamó la atención los guantes largos rojos que empleó para las imágenes. En la segunda foto aparece Demi Rose de frente con las piernas cruzadas. El escote y los accesorios fueron pieza clave. Para que la modelo se ganara miles de piropos en los comentarios. La actriz mexicana Marian Franco no se quedó atrás y optó por consentir a sus fans de Instagram con dos imágenes similares a las de Demi Rose. La guapa mujer reconocida en el cine para adultos posó sobre la cama con un atuendo de encaje, que dejó ver demasiada piel. Con una mirada coqueta y las piernas abiertas, Marian Franco logró acaparar las miradas de los internautas en este día de San Valentín. La segunda foto de Marian no fue menos provocativa, ya que la actriz se puso de espaldas a la cámara. Para mostrar sus demás atributos, Franco se quitó una bata de encaje con la que cubría su cuerpo y dejó ver su anatomía en lencería que levantó suspiros. Ambas imágenes de Marian Franco estuvieron acompañadas por globos rojos en forma de corazón que le dieron el plus a la locación donde posó.